¡Ey! ¿Qué pasa? Estoy aquí en Paper ¡Mario! ¡Mario! ¿Conseguimos las tortujemas? Sí Y ahora vamos a ver al papel elemental de tierra ¿A que sí, Koopa? ¿A que sí? Venga, vamos para adentro, hombre Que nos quedamos con todas las ganas de ver lo que había adentro Si lo sé yo Si lo sé muy bien Vale, a pesar de que vamos a entrar directamente en el sitio ¿No? Pero parece que tenemos que investigar un poquito más Templo de tierra ¿Esto qué? ¿Cuál es el templo? Dos no diez monedas Vale Eso es muy generoso Qué leches Cuenta la leyenda que en esta cueva habita la majestuosa papel elemental de tierra Se trata de una criatura Joder, madre mía Menudo ritmo tiene todo el poder elevado a su antojo el poder del suelo que pisa Los humildes cupas la veneran demostrando su fe a través del peregrinaje y los obsequios Ah, para eso sirve donar Vaya hombre Toma, tonto Venga No, no Diez moneditas Usted me deja una ahí Muchos fieles ven en esta fortuita formación rocosa la silueta sagrada de la papel elemental de tierra Durante su peregrinaje los cupas presentan sus respetos al gran caparazo místico en este lugar Se dice que es aún más duro que esta roca aquí ya es decir Okidoki Eh, que te pensaba que te escurría Mario, esa roca la vez parecía a la papel elemental de tierra no les he contado ninguna semejanza la verdad Ya, puede ser la verdad puede ser aunque no he visto la papel elemental de tierra así que no sabría decirte Examinar ¿Ahora me vas a decir que esta grita se parece a la papel elemental yo aquí dejo esta huella con sus poderosas garras Oye ¿Tú eres Mario? Porque si lo eres tienes que ayudarme ¿Qué cojones? Eh Muchacho también Oh, muchas gracias Yo no he sido Bueno, igual sí Al atascarme y desatacarme se sale algún cable y engranaje de su sitio ¿Qué se le va a hacer? Si echas la moneda te lo narraré yo mismo Ya, no te preocupes ya lo he hecho Madre mía La próxima sección del camino permanece en su estado original historia y desnivel incluidos Cuidado por donde pisas Eh, ok Lo sabía Lo sabía Lo sabía Sabía que en alguno tendría que haber algún Toad Tengo que tras grabarse unas 400 veces y cada vez me gusta más Vaya No me imaginaba eso la verdad señor Toad No me lo puedo creer Un momentito ¿Vale? Me cago en la hostia Toad Me cago en tu vida Eh ¿Dónde está? Me cago en la hostia Toma Vaya Ahora le había cogido el taquillo esto de ser un bicho Incluso ¿Había elegido un escondite para asustar a los próximos peregrinos? Lo que tú digas Majo Vale, quedan dos Queda uno de amarillo que está aquí mismo Y ahí este Bueno, al menos estos no son saltamontes de estos horribles que saltaban y escapaban ¿Sabes qué? Una vez leí un libro donde hablaba de esto Pero no es lo mismo cuando te pasa a ti de verdad Creo que a mi pesar no estaba preparado para esto Puede ser Y ahora tú Majo ¿Eh? ¿Un vendedor? Ah, puedo volver a mi tienda Está justo la tarde en el templo así que pásate por ella si necesitas alguna sesión bueno, bonito y barato Ah, ya creo que ya sé dónde es Espérate Examinar este mal presentante se le da casualmente no golpearla se fije ni examinar sus desperfectos 2,50 Esto ya es un poco caro ¿Eh? Pero bueno ¿Eh? Es aquí una representación sagrada de la gloriosa y omnipotente figura de la papa elemental de tierra Es un ente invencible más existen leyendas contradictorias acerca de su de una parte de su magnífica anatomía Se trata de su formidable cola que algunos escritos describen como casi invulnerable ¿Es porque esta combinación de poder y debilidad que se ha granjeado el cariño de sus fieles? Dejaremos la respuesta a la imaginación del oyente Esta es la última etapa de la visita al templo Los donaciones generosas y frecuentes son bienvenidas Ok Vaya ya se ha terminado que excepción Igual es una buena idea es una idea que había pero ¿por qué no se pierde nada? Quería papel elemental de tierra Si estás ahí me gustaría pedirte que retirases el obstáculo el obstáculo que nos separa de la serpentina Y te damos las gracias por tu infinita bondad tus preciados dones y tu 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 Todo es igual y ahora me avergüenzo de haberlo intentado Ayuda Mario Haz algo por favor Ok Esto es muy simple ¿Vale? Toma 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 y Toma Ay se te da genial ser el centro de atención Muchas gracias Aunque espero que no te haya caído una malición por haber derrumbado el muro Me sentía muy culpable si así fuera Hay una corriente de aire Me da esa impresión Lea La cueva continúa Venga Vamos a ver que hay entre los bastidores Si Básicamente Si Uh que rico Eh Ah Muy bien Guardando Significa que se viene algo turbio ¿No? No me imaginaba eso ¿Qué quieres que te diga? Me cago en la hostia Es que es que es que de verdad es que de verdad es que de verdad es que de verdad No puedo tener paciencia No Tengo que hacer lo topo a las prisas Me cago en la hostia Ahí Bien Bien Agujero arreglado Usted no me esperaba esto A ver Esto Creo que esto está muy mal timeado eh Mierda No me jodas No me jodas No me jodas Todo desde el principio no bro Vale Soy un genio Menos mal Oh Oh Esto está hecho a propósito Esto está hecho muy a propósito No puede ser No puede ser O menos mal O menos mal Menos mal ¿Has visto eso? Ahí va Eso es mucho más impresionante que todo lo que hemos visto hasta ahora Qué emoción ¿Sabes qué me gustaría hacer? Meterme en la boca de esa cosa Perdón Un momentito ¿Vale? Vale Ya está Vale A ver ¿Sabes qué me gustaría hacer? Meterme en la boca de esa cosa ¿Te parece raro? Vale Vamos a hacerlo de todos los modos Vale ¿Pero cómo llegamos ahí? Por cierto Hace mucho que no he tomado consecuas plegados ¿Verdad? ¿Verdad? Pero toca Toca madera ¿Qué? ¿Cómo se puede ser tan bocasas? Ay, pero ¿pa' qué diré nada? Sí, la verdad es que sí, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Una soleada ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! 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 ¿Qué fácil, no? ¿Cómo alineo yo esto? Bien, bien Bien, bien, bien ¡Ah! Si, si, si Falla el primero y por resto se ha quedado uno de vida ¡Joder! Ya me jodería ¡Ah! Sí, sí y sí ¡Ah! Turno del rival Joder, bro Lo hace demasiado rápido Vale, venga Da igual No pasa nada ¡Ay! Dios mío ¡Clong! ¡Adiós! ¡Nietera casa! Bueno, algo es algo Yo qué sé Estamos buenísimos Bueno, pues ya he perdido un montonazo de vida Mola, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Ah! Ahí hay un toad sufriendo por lo que veo ¡Qué rico! ¡Ah! Le he dado Le he dado, ¿eh? Le he dado No sé ni cómo, la verdad Pero le he dado Toma Eh, pero métete en el caparazón No seas mala, gente Alinealos bien Ah, este es fácil Perdón Ya está Vale A ver Turno de Mario Esto se hace insta-kill Ya está Muy fácil Pero ahora este va a ser difícil, ¿eh? Porque soy un paquete con el martillo Turno de Mario ¡Ay! Casi ¡Oh, vale! Bien, 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 bien ¡Oh, maravilloso! Bien, bien, bien Bien, bien, bien Por cierto, un momentito Es verdad ¿Te cuenta como una zona de mapa esta? Sí Efectivamente Templo de tierra Me pregunto si lograré Joder ¿En serio? ¿Era necesario, Ángel? ¿Era necesario? ¿Era necesario, Ángel? ¿Carla de esa manera? ¿Era necesario? ¿Qué es esto? Vos tan brillantes Vos tan patadas soñas Que no sirven Pero no sirven ante enemigos con pincho Muestra Entre nosotros Papel metal de tierra Porfa, porfa, please A lo mejor no nos oye Porque todavía está lejos De aquí Vale, pero Mándanos zapatos ¡Ah, vale! No, no, ya sé por qué Lo he dicho Porque Como siempre Quería abrir el menú Dando a la X Pero no La X es para hablar Con... Pero no sirven Con enemigos Con pincho Ok Vale Que quede Que tonto Que quede Esto parece El camino principal En realidad, eh Mejor me lo piensan Mejor vivo por aquí Esto tiene más Más pinta De camino secundario O al menos Eso espero, eh El camino secundario Esto no Pero que sí ¡Uy! Un martillo Por fin nos hemos dado Un martillo Un martillo brillante Una versión más potente Y ilustrosa Del martillo El tándar Muy bonito Si te fijas bien El movimiento de piedra de tierra Seguro que puedo estar Versado sin problema Muy bien A ver De verdad que me dan Un martillo Qué bonito Vale, tomo No lo vamos a usar Nunca Porque soy un roñoso Soy capaz de no usar nada Antes que Espérate Ok ¡Ah! Uh, por los pelos Eh, eh, eh Acá hay algo Acá hay algo Quiero saber lo que hay ahí Allá atrás hay algo, eh Y lo sé perfectamente La de cuestiones ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo he sido capaz? ¿Cómo he sido capaz de hacer eso? ¿Cómo he sido capaz? Si o no lo entiendo Give me Oh, piedras Justo lo que yo quería Gracias, majo Ofeti Tom Tom Vale, ahí estamos Give me No me No me esperaba eso No me esperaba eso Te lo juro No me esperaba eso Bloques de esos Me dio que haber dejado Así Así A casco porro Me dio que haber dejado Un montonazo De bloques de esos Eh Eh Qué cojones A ver Toda, ayúdame un poquito Venga Alinealo un poco Bien Ah, pero si Oye, soy tontísimo, eh En realidad era bastante simple Y no me da cuenta La música te intenta, eh En el templo ¿Qué ha pasado? Me lo he perdido Dice un toad Por ahí Del escenario Turnos de Mario Ojo Para 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 Oh, menos mal Dinero Madre mía Madre mía Como iba a saber yo Que aquí había Un bloco oculto Por favor Por eso os lo digo Que tengo que haberme dejado De estos bloques Vamos Así me tengo que haber dejado En cantidad de industriales Me tengo que haber dejado Bloques de esos Sin golpear El problema Aquí falla algo Aquí debería haber algo ¿No? O solo es el tesoro O solo es el tesoro O solo es el tesoro Aquí detrás hay algo No me lo puedo creer 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 Gracias Hay que fallar algo Ah, no No falla nada Tranquilo Ya está Ojo Vale Vale, 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 vale Clon 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 Uff Estamos a muy poca vida, eh Voy a tomarme un champiñón Después de esto Que si no me van a crujir No quiero que me crujan Para, para, para Oh, menos mal Última oleada Hostia Oh, vaya Que difícil Vale, ya está He estado por un momento Pensando Cuidado No la cagues Después de haber hablado No la cagues No sea poca chancla No sea poca chancla Vale Turno de Mario Este juego Para tirar pinta Es largo, eh Como hay muchísimos mundos Porque había un Que habían ocho tuberías De mundos En el En el museo No, me flipa mucho Pero yo creo que había Bastantes tuberías En el museo Espera un momentito ¿Dónde pasa Sobrechosa Que sobresalía? ¿Cuál? Joder, me has dejado Con la intriga Mozuela ¿Dónde pasa Sobrechosa Que sobresalía? ¿Cuál? Esto Esto Aquí hay algo Que no he visto Todavía Joder Es que efectivamente Aquí tiene que haber Algo que sobresale, ¿no? Una forma de entrar Nada, nada Que Mario En este juego No salta No salta nada Interesante ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No me jodas Pero qué roca habla Os juro Que no veo nada No veo nada Tú, tío ¿En serio? Yo no veo nada Me den por saco Nos vamos de aquí Ya volveré yo algún día Algún día Pero no hoy Adiós ¿Seguro que estaba ahí? ¿Había ahí algún secreto? Si, tío Yo no te digo que no Es que ¿Cómo es posible Que sea tan tonto? Si no te digo Que no Pero tampoco te digo Que sí Give me Give me Give me He dicho Lo que tú dirías Vaya Igualmente Igualmente lo he matado Para mejorar Para mejorar mi obra Vaya Amito que la posición Es una estafa Pero merece que me plegaran Por aprovecharme de la Coño Y de los cupas Sí Supongo que sí Bueno, Mario Te cuido cuando salgas de aquí Vale Todos los Todos los rescatados El problema El problema Bro El problema Es este Me voy a hacer Ese agujero Que supuestamente Oye No te vas a sorprender Esta roca que sobre sale Sí, pero es que no sé No sé No sé de qué roca me hablaba Ya no pienso volver ahí Me niego Venga, oiga, ahora No me digas Si yo tengo que ir por ahí Sí o sí Pues No me jodas Te voy para allá Sí o sí Oye Pues estamos jodidos Bro ¿Qué quieres que te diga? Estamos realmente jodidos Vale Vale Chavales Vale Que sepáis Llevo aquí un rato Buscando por dónde Y mirad lo que acabo de descubrir Me cago en la leche Es que Es que me cago en Es que me cago en la leche Es que me cago en todo De verdad Madre mía Qué rebuscado Y qué ciego estoy Por Dios A ver Échale confeteo Hombre Échale sin miedo Échale sin miedo De hecho Gracias Soy un genio, eh Dime que me da Vaya Vaya cosa más pocha Por favor Hola La hemos liado ¿Verdad? Obvio ¡No! Déjame Apagame Vamos No, hasta ahora No me he quejado De la trepa Pero es que Está en llamar Así que ten mucho cuidado Y no dudes Se pulsarán Para usar un objeto curativo Si te hacen daño Sí ¿Qué te metes tan en llamas? Dios Ah, no, no Ni de coña Yo me espero Al siguiente Al siguiente Éch Éch Qué rico Joder, bro Ojo 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 Es un genio ¿Se puede bajar por aquí? Me da la leve sensación De que Sí, la verdad Es que esa sensación Ha sido una mierda No te voy a... ¿Para qué mentirte? ¿Para qué mentirte? ¿La sensación Ha sido una mierda? Ha sido una mierda Madre mía ¿Pero qué es esto? ¿No era un templo de tierra? ¿Por qué tanto fuego? Ojo Ahora, ahora Ni de coña Ni de coña ¡Ala! Lo que pegan Vaya hostión Yo creo que te diga No me apetece morir Así que posiblemente Espérate un momentito Por si acaso Que esto me mata De dos hostias Ojo, espérate ¡Le he liado! ¡Le he liado! Pero eso no significa Que no lo vaya a volver a intentar Ahora, ojo Ojo, ojo Ni de coña Venga ya, hombre ¡Ay, Dios mío! Que te des por saco ¡Adiós! ¡Oh, Dios mío! Otra vez, no ¡Oh! ¡Ay, Dios mío, Mario! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Mario! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, qué agujero más reparable! ¡Ay, Dios mío, Mario! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Me he muerto! ¡Hostia! ¿En serio? ¡Tío, ha sido un papel! ¡Por favor! ¡Cómo me muero de esa manera! ¡Espera! ¿Ahora no tiene por qué había un punto de guardado aquí? Ahora tengo ganas de comprobar esto otra vez ¡Joder, bro! ¿En serio? Soy tan inteligente Y esto vale para... Para literalmente nada ¡Brutal! Bueno, venga Ahora tengo aún menos vida ¡Madre mía, bro! ¿Qué es esto? ¡Sí, sí, sí! Bueno, soy un poco tonto, eh Soy un poco tonto La vez le he dado a guardar otra vez Menos mal que compré el pack de ahorro ¡Menos mal que compré el pack de ahorro! ¡Me cago en la hostia! ¿Cómo se evita morir? Es una pregunta muy noble Y bastante bien preguntada ¡Ojo, ojo! Espérate ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Me he salvado! ¡Soy un genio! Es lo que tenía que haber hecho antes, ve Pero soy un poco retramonguer ¡Oh! ¡Vaya! Thank you very much Sí, sí A la primera, eh De hecho lo he contado a la primera Que lo sepas, Olivia A la primera ¡Vox, soy un genio! Soy un genio Por eso lo he encontrado a la primera Corazón de peces ¡Oh! ¡Oh! ¡Vida y entra máxima! Ahora tengo 70 Maravilloso Iba a decir No podrías curarme también De hecho lo ha hecho Maravilloso Un momento ¿Eso es corazón de peces? Máximo Vamos No estoy segura para qué sirve Pero me parece que ahora tiene más puntos de... Puntos... ¿Verdad peces? ¿Qué es? No son puntos de salud ¿Qué leches? ¿Puntos corazón? Yo qué sé Algo será Algo así será Ahora es cuando me caigo Y resulta que soy un genio Origami King fuera Venga Give me Give me to the city Hemos llegado, Olivia Ah, cuando me tiro Y me dan ganas de morirme Y ahora la pavimentación de tierra Cierra abajo y abre la boca Y si no quiero que, ¿eh? Venga, Dios Nada Nada ¡Hombre! ¡Qué leches! Origami King fuera Venga Give me Give me to the city Hemos llegado, Olivia Ángel Buscar algo en la guía Puede ser que se hace un poco ratilla Y busque algo Puede ser A ver Guardar Vamos para allá Un momentito Uf, gracias Al menos Necesitaba confeti, la verdad Me falta bastante Literalmente Me falta mucho confeti Dame más Así, así, así me gusta Qué mala venta tiene esto, ¿eh? Vaya, no se te la emociona Te voy a esperar Es un agujero misterioso Normal de corriente Ay, Dios mío A ver, papel Mental de tierra ¿Dónde está? ¿Y qué será eso? Oh, vaya Para el suelo, bro Jo, aquí lo aclaro Que no soy la más indicada Para determinar A ojímetro La solidez del suelo Lo siento, Mario Te enseñaría frutas Si pudiera Bueno, aquí está Aquí está lo que te quería Tratar, fijar En estas cosas de color verde ¿Qué crees que será? ¿La papa elemental de tierra? Tiene pinta A mí el tiempo tiene mala pinta La papa elemental de tierra ¿Y está echado origami? Es genial Me encanta Puede que nosotros No le encantemos a ella Vaya, no parece muy amigable Normal Después de que la hayan plegado A la pobre Me temo que tendremos Que enfrentarnos a ella No queda otra No me jodas ¡Oh, Dios mío! Menudo bichos Dicen por ahí las gradas ¿Qué culpa más raro? ¿Para alimentar de tierra? Esa es para alimentar Está poderosa como imaginaba El caparoso parece lo más suero Seguro que brinda una gran protección No me imaginaba Que fuese a ser una bofa Y si no hubiese terminado el vídeo ¡Ya! ¡No! Pero a estas patitas Se le ve bastante vulnerable ¿No? Pecer el rival ¿Cómo se juega esto? Usa las flechas ¿Cómo puse las flechas? Su primer combate contra un jefe Y ya tenía ganas De enfrentarme a uno O a una Como en ese caso Es cierto, así que Que te fueras No la vas a poder alcanzar Tendrás que acercarte Aunque aquí parezca raro Aprender toda la flecha Que hay desperdica Por los neos Servían para moverte por ellos ¿Cómo? Vamos a probar Es un súper importante Empezar por el principio A ver qué pasa Si ponemos una flecha Encima de la casilla Que tienes delante ¿Cómo? La niña seleccionada Se gira Los combates normales Se han sido Para colocar Ah Ese es el anillo Ahora es que Hasta que la flecha Es Vale Bien Ahora sabía Vale Sabía que funcionaría En cuanto lo pongas En pie En flechas De plus De momento Se ha sido Lo que indica Que lo pisas Otra Tendrá en cuenta Para crear un interradio Que te conduzca Hasta la papel mental De tierra Lo que parece Que con eso No va a estar ¿Qué toca hacer ahora? Hay que tocar El puño Tiene toda la pinta Pero va a tocar La casilla de acción Debajo Para ver qué pasa Muy bien Ahora el geranillo Coloca la casilla Sí, efectivamente Vale Ojo Que boss fights más raras ¿Eh? Así se hace Mario Ahora que hemos llegado Hasta la papel mental De tierra Es un momento de atacar Imagino que se une El ataque Que lanza Se te hace en una zona O en otra En este caso Yo que tú dirigieras El punto de ataque En el que no fueras A ir rebotando ¿Martillazo? Martillazo Turno de Mario ¡Puma! Así me gusta Bien, parece que Lo mejor te tengo Que conseguir atacar Al ser A las respetas De su cuerpo Turno del rival No me jodas Creo que la papel mental De tierra se está preparada Para hacer un ataque Y te está bloqueado En el momento justo Para defender Pulsar justo Antes de recibir El ataque Creo que viene Vale No sabía que atacaba Tres veces Pero podría haber sido Mucho peor Yo que sé Vale Yo que sé A ver Hacemos ahora Si vas a por la puerta Delante De la derecha Vale Yo te he calinado La flecha Y colocar la casilla De la acción Bajo esto A ver si ha tenido El interior Debes ir por ahí Y el interior Me he perdido Mario Otra vez Te lo dejo a ti Joder Que ayuda Es de mucha ayuda Vale 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 Madre mía Bueno intento Proba de nuevo Es muy difícil Esto es Es de calidad La flecha Casi abajo El interior Se debe de ir por aquí El interior Me he perdido Mario Otra vez Te lo dejo a ti Así Ojo Que me dice Si llego Ojo Me lo indica Menos mal Menos mal Estoy bien Mario Elige el ataque Vale Martillazo Torno de Mario Menos mal Toma Así es Eso es Así Turno del rival Oh Menos mal Usa las flechas A veces que te ha cogido Tú cuando te lo combates Contra el jefe Bueno Tampoco te flipé Momento oportuno Takasera también Tiene pinta de salud Te prueba a ver Que pasa Si pasas por ella Ey Ese tesoro Tú rico Que yo Obviamente Quiero No sé Que quiera que te diga El tesoro Obviamente lo quiero Esto que es Ahora estoy rayado Algo estoy haciendo Muy mal Algo estoy haciendo Muy mal Algo estoy haciendo Muy mal Uy tienes que colocar Una casilla de efecto Antes de ti Si no Te caerá Del bruce Oh mierda Bueno al menos Le he dado algo Tengo curiosidad Que es esta cosa Ah Una acción más Interesante Vale Interesante Interesante Mi idea De cómo llegar Mi idea De cómo llegar Bro Algo hecho mal ¿Eh? ¿Cómo? ¿Y esa flecha? Ah vale Que solo Oh vaya En serio tío No Deja Deja de tentarme Por favor No no Yo voy a caer En las tentaciones Obviamente Como hay que hacer Siempre Caer en las tentaciones Pero ya Ya no me voy a dejar Y a ningún sitio ¿Verdad? Uff Que pasamos Para penetrar De tierra Es muy drogoso Y vosotras encima Vas a rebotar Siempre Así que Te lo voy a joder Y dales con el martillo ¡Wow! ¡Gran consejo! No lo sabía ¿Eh? Vale 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 Vamos a hacer una cosa ¿Vale? ¿Y qué cosita es? Esa cosita es Me voy a morir Esa es la cosita Que me voy a morir Mola ¿Eh? Mi cosita ¿Vale? Ya está Soy un genio Soy un genio ¿No? ¡Soy un genio! Venga Te vas a comer un champiñón Todo rico Todo rico Todo rico el champiñón Todo rico Todo rico el champiñón Todo rico Todo rico Todo rico Que lo sepas Todo rico estaba Me da igual Me da igual A ver si ya veamos Que estaba todo rico Usa las flechas Me da igual las pistas Mira que den por saco ya Todo esto tío En serio de verdad ¿Eh? Hasta las narices me tiene Me tiene hasta las narices Ya está Venga Vamos a pegarle ya de una vez ¡Hombre! Madre mía Venga Martillo Venga Toma martillazo En la pata Venga Ya Ha llegado ¡Pum! Turno del rival Venga Paso de los cofres Te lo juro Paso ya Completamente De los cofres Vale Tenemos que ir para allá ¿No? Vale Necesitamos Una flechita Muy rica Ok Esto es fácil Porque ahora hago así Y hago así Y ya está Ya lo tengo Vamos para allá Venga No, 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 no Casi la cago Vale No le he hecho absolutamente nada todavía ¿Eh? Maravilloso ¡Pum! Turno del rival ¡Ay! 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 Madre mía lo que pega Deja de pe... Es que yo creo que quiere que le dé al sobre Pero no le voy a dar al sobre Me niego en rotundo Vale Vale Vale, venga ¡Qué! Que quede que, bro, ¿eh? Que quede, que quede Es que soy muy malo Me lo mantigo ¡Es el problema! Turno del rival Vaya opción Vaya opción Vale Vale Por favor, dime que no tengo que después repetir todo esto otra vez, ¿eh? ¡Bah! ¡No! ¡No! ¡No, please! ¡No! ¡Ojo! Anda, debe tener la cola sensible ¿En serio? ¿En serio? No me esperaba eso ¡Hala! ¿Qué le pasa a la papel mental de tierra? Se han cerrado su capacidad Igual podemos aprovechar para volar un ataque más elaborado ¿Cómo qué? Usa las flechas Tengo una flecha delante ¡Oh! ¿Eso es un círculo mágico de brazos desplegables? Es decir, si consigue llegar al círculo mágico Podría activar los brazos desplegables Se trata de fusión de contra-cancelación Así que vamos a preocuparnos al final de la... ¿Cómo? Pero si podemos hacer ya así, ¿no? ¿O qué? Vale ¡No, no, no, no! Lo dejamos así No, tiene que haber flechas, sí o sí No sé qué tan buena idea es esto, ¿eh? Vale, ya está, venga Turno de Mario ¿Y ahora qué hago? Vale, círculo activado Agarrá ¡Ahora, Mario! ¡Ojo! Un momento, ¿me dejas que te diga algo súper rápido? Cuidado con las personas y objetos a tu herdeo No muevas el mando de forma brusca Ah, vale ¡Pah! ¡Pah! ¡Pah, pa, 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 pa! Hace un buen consejo Menos más que no hay nadie a mi alrededor ¡Sí, lo has logrado, Mario! ¡Hostia, qué sufrimiento! Menos mal Que hemos ganado ya A pesar que íbamos a tener que hacer muchas más cosas Vale Vale Ahora tenemos el poder Podemos controlar la escasez de la papel elemental de tierra Anda, ¿de dónde ha salido ese libro? Pues yo qué sé Vamos a darle Códice de tierra Puede que sí Y podemos bajar la torre entonces ¿Vale? ¿No me había convertido a papel elemental de tierra en un libro? Pues habrá que leerlo Ojo Vaya, soy institucional de origami Para tomar la mismísima forma Tomar la mismísima forma de la tiella Pero creo que lo has hecho para intentar ayudarnos ¡Qué maja! Veamos Un doblez por aquí Un doblez por allá Sí, sí Increíble Siento como si el espíritu papel elemental de tierra estuviera en mi interior Ok Pues no está en el mío, crack ¿Ahora sos un ciclo mágico? No puede ser una coincidencia Pulsar aquí y veamos qué sucede Vale ¿Magia a potagio? ¿Pero qué le echen? ¿Pero qué le ha pasado? ¡Olivia, qué le ha pasado! ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué tal? Estoy poderosa, imponente, magnífica A mí las tortugas siempre me han parecido una monada El aplausito Pero en serio, me siento muy poderosa Como si fuera papel elemental de tierra Hay algo dentro de mí como un terremoto que lucha por salir ¿Sabes qué me apetece hacer? ¡Bailar! No ¡Pero qué le echen! ¡Viva, viva! ¡Pero qué le echen! ¡Oki doki! Y se queda tan pancha, tío Ok No sé qué me ha pasado Tenía mucha energía para presentar en mi interior Vale Me haré seguido aplaudiendo Ojo, ¿y esta tubería de aquí? Ojo, ¿y esta agujero tan sospechoso de aquí? ¿O esto no es un agujero? ¿Hay un seguro? Pues nada, espérate un momentito No, a lo mejor no voy a haber hecho esto Quién sabe A lo mejor me daban algo para curarme ahora Tendría que volver a la tienda a comprar algo, ¿eh? ¿Qué es esta tubería? ¿Hacia dónde lleva? No puede ser Oh, no jodas Es que había allí un camino especial Que tenía No puede ser Hostia, la he liado, ¿eh? Pues nada, vámonos de aquí Quiero guardar la partida Para poder terminar, por favor Me haría bastante ilusión Hola, huesito ¿Cómo te va la vida? Ok, lo que tú digas Ay, Dios mío ¿Por qué me falta vida? Ah, vale Es verdad que esto Sí 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 Vale, si somos tan amables De guardar la partida Vale Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis, dale like y suscribiros para más Un saludo y dale Adiós, buenas tardes